Matías Ordano haciendo historia en el mundo del pá, el Darío de Felice para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Chicos, ahí acompañado con la banda, con los más pibes, Orpeanesi y compañía. ¿Cómo andan? Felicitaciones por el título, Matías Ordano. De grande te fuiste, pero bueno, es hermoso. Muy contento, muy contento de poder tener la posibilidad de jugar este torneo con Darío y que se han dado los resultados y pudimos ganar un campeonato que hace muchos años que tenía ganas de ganarlo y que hacía mucho que no ganábamos y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo y vamos a seguir divirtiéndonos y pasándolo lindo. ¿Darío, esta pareja va a dar que hablar a futuro en el mundo del pá, el de Carlos Paz? Vamos a ver, vamos a ver cómo prospera, con Mati, un amigo, jugamos siempre en la semana, así que vamos a ver, vamos a ver cómo sigue todo. Sí, hay intenciones de seguir. ¿Las claves, Mati, del título en quinta, cuáles fueron? No, a la paciencia, apostar mucho al juego que Darío, que tiene un juego más agresivo que el mío y bueno, uno de tratar de no errar, meter y complicar un poco a los rivales para que él tenga la posibilidad de llegar cómodo y tratar de definir y bueno, ya había que tirar globos, tirábamos globos hasta que él le quede cómodo y bueno, y gracias a Dios se sintió cómodo bastantes veces y le fue muy bien, gracias a Dios. Darío, ¿fue un campeonato duro o se fue paso a paso y fue bien? ¿Fue tomando mucha juventud y mucha experiencia esta pareja? Empezamos flojito, pero pudimos ir levantando de a poquito, la verdad que sí, nos empezamos a sentir más cómodos y sí, duro, largo, muchas parejas, pero bueno, terminamos muy bien la final, así que contentos. ¿No es que descabelló decir que Jordano de Felice va a cuarta en algún torneo? ¿Puede ser, Matiés Jordano? No, no, gracias a Dios, yo jugar muy bien, nosotros somos, yo creo que yo estoy nomás para divertirme, para jugar en quinta y tranquilo y que cuarta jueguen los que tienen físico para jugar en cuarta y no, y no, y no, y no, y no venía por ahí, anotarse para divertirse, nada más, pero no, nada más que jugar en quinta creo que es la categoría donde podemos estar. Jordano de Felice, gracias por todo, ¿dedicatoria para Miriam Brecci y quién más? Para quién va a ser, para mi mamá, si vos sabés que la Miriam siempre está. Mi mamá estaba por venir, se enojó con Fabri porque no le avisó la hora del partido, así que ahí la tengo mandándome un mensaje por WhatsApp que no pudo venir, así que me dedicatoria especial es para ella. ¿Y el secretario? ¿Para quién es? No, para nadie, para la gente con la que jugamos todas las semanas, que nos divertimos principalmente, es un deporte para mí muy divertido, nos entretiene, nos mantiene activos, aún con los años, así que contento y nada. Déjame, no, no, le quiero dedicar también porque mi hija se va a poner muy contenta para Juanita, que cuando ahora le mande el mensajito con la foto se pone muy contenta y bueno, es para ella sobre todo, que es lo que impulsa para seguir divirtiéndonos. Bien, chicos, felicitaciones por el título, muchas gracias. Gracias a vos, gracias. 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 Gracias.